Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados, el acuerdo que hoy se presenta resalta el principio de legalidad y asegura la existencia de la supremacía de la norma jurídica. La división de poderes constitucionales significa un equilibrio, un freno entre sí para evitar una excesiva concentración de funciones. De ahí la importancia de la pregunta parlamentaria. La intervención parlamentaria en el marco de la administración, servicios y obras públicas es el medio establecido en nuestra Constitución para que un poder público, en este caso legislativo, en el ejercicio de sus competencias pueda verificar el auténtico apego de las políticas públicas a la legalidad. En este sentido, esta soberanía en el marco de sus facultades se dirige al Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que informe sobre los estudios de viabilidad financiera y técnica de las asignaciones y o campos petroleros tanto de exploración como de explotación en los que Pemex va a considerar retener o no bajo su dominio o responsabilidad directa. La práctica de exhibir información de los asuntos públicos a efecto de someter la actuación estatal al escrutinio de la sociedad es una materia fundamental para la consolidación de los regímenes democráticos como el de nuestro país. Estamos convencidos de que el ejercicio democrático que se está llevando a cabo es de gran utilidad para propiciar el diálogo, la confianza y la corresponsabilidad entre los órganos públicos integrantes del Estado, así como entre gobernantes y gobernados. Por todo ello, estamos seguros que las respuestas que el Director de Pemex dará a las preguntas planteadas serán precisas y aclararán toda duda sobre los análisis técnicos que se cuestionan. Coincidimos en que Pemex está en proceso de modernizarse, está en camino a una nueva estructura organizacional con ética corporativa y responsabilidad social, para lo cual necesita fortalecer su capacidad de inversión y su desarrollo tecnológico. La necesidad de potenciar el desarrollo económico del país y mejorar la calidad de vida de los mexicanos es el objetivo de fortalecer a nuestra industria petrolera, con el propósito de aumentar su competitividad y asegurar el abasto de combustibles a precios competitivos. Confiamos en que la estructura ejecutiva no tendrá ni mostrará inconveniente alguno para conducirse con apego a la verdad y plasmar la realidad de los hechos, así como para dar respuesta a todas y cada una de las preguntas planteadas. Por su atención, muchas gracias.